Hablemos de cooperativismo Gracias por seguir junto a nosotros, a continuación vamos con nuestro segmento de la CEPS Informa que nos hablará acerca de las estrategias que desarrolla a favor de las organizaciones Conozca más sobre Economía Popular y Solidaria La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS les da a conocer las estrategias que desarrolla la CEPS en favor de las organizaciones y entidades del sector en el contexto de la crisis sanitaria La pandemia del coronavirus ha causado una recesión económica sin precedentes a nivel mundial En el caso del Ecuador, la crisis económica ha afectado no solo a las pequeñas y medianas empresas sino también a la población más vulnerable Ante este panorama, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS trabaja, junto con aliados estratégicos, en varios planes de gestión que permitan a las organizaciones y entidades del sector mitigar los efectos del COVID-19 reforzar su desarrollo sostenible implementar herramientas digitales para la gestión financiera e incluir dentro del sistema financiero a los sectores más desprotegidos Es así que desde marzo del presente año la CEPS ha desarrollado una serie de acciones que contemplan medidas para seguir cumpliendo de manera remota con la supervisión y control de las organizaciones con el fin de conocer su situación y de esta manera aplicar las medidas necesarias Asimismo, en coordinación con la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se han realizado ajustes normativos temporales para ayudar a que estas organizaciones puedan superar la crisis Este plan estratégico se llevará a cabo hasta diciembre de 2021 Sin embargo, en la situación actual resulta primordial que se implemente además mecanismos para que la población más vulnerable especialmente de las zonas rurales accedan a servicios financieros de calidad Por ello, este ente de control en un trabajo conjunto con el Banco Central la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Compañías el Ministerio de Finanzas y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con el apoyo del Banco Mundial desarrolla la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que abarcará las áreas de política y ejes transversales para impulsar que los servicios financieros lleguen a toda la población Dentro de la Estrategia Nacional que entraría en funcionamiento a finales de este año la CEP desarrollará adicionalmente planes de acción que garanticen el derecho de las personas que se relacionan con el sistema financiero y en especial aquellos que reciben bonos públicos de ayuda social La CEP apoya el fortalecimiento del sector financiero y económico popular y solidario Gracias a los CEPs por esta valiosa información A continuación vamos a tratar con Osvaldo Abad el tema de cómo los asesores de crédito pueden evaluar una microempresa Muy buenos días compañeros un gusto compartir nuevamente una semana más con ustedes El día de hoy vamos a ver la evaluación para la microempresa para lo cual lo primero que debemos hacer es separar el análisis entre el hogar y la microempresa para lo cual en primera instancia analizaremos todo lo concerniente al hogar Primero, determinamos todo lo que signifique ingresos dentro de la familia los que pueden ser Cónyuge, trabajo del esposo o esposa sueldo fijo bajo dependencia o si tiene un negocio aparte del analizado para el crédito determinamos cuál es ese valor Arriendos Si la familia posee un ingreso producto de un arriendo puede ser de local, de habitación, de una vivienda, etc. Consideramos también esos valores Hijos Si alguno de los hijos de la familia aporta con algún tipo de ingreso producto de su trabajo determinamos también ese valor Pensiones Los cuales pueden tener como origen pensiones por concepto de jubilación, por ejemplo discapacidad, etc. Consideramos además ese valor Y otros cualquier otro tipo de ingreso que signifique un complemento a los ingresos familiares De la misma forma consideramos ese valor Entonces Totalizamos todos estos valores y tendremos el total de ingresos Es decir Ingresos familiares totales Los cuales serán igual a la sumatoria Ingresos del cónyuge Arriendos Ingresos de los hijos Pensiones Y cualquier otro valor Que sube De la misma forma A continuación Determinamos Todo aquello que signifique Egresos o gastos Considerando al grupo familiar Para lo cual Debemos considerar Gastos en arriendos Si es que los hubiere Validamos cuál es ese valor Alimentación Considerando el número de miembros de la familia Ya que tiene que guardar cierta coherencia Entre el costo mensual aproximado Por persona Con el número de miembros Observamos cuántos son adultos Cuántos son menores de edad Gastos en educación Para lo cual Contabilizamos los gastos de escuela Colegio Según sea el caso Tomando en cuenta Valores de pensiones Matrículas Uniformes Libros Transportes Etcétera Cuantificamos ese valor Todo lo referente a transporte Cuántos miembros de la familia Lo utilizan Y todos los gastos Que se generen Por este concepto Pagos de servicios básicos Es decir Luz Agua Teléfono Y otros posibles servicios Como internet Etcétera Salud Gastos en enfermedades pasajeras O gastos en enfermedades crónicas Deudas por crédito Todas aquellas deudas U obligaciones Que se mantienen en bancos Los cuales son deudas familiares Por lo cual Se consideran Dentro de este rubro Únicamente Los préstamos de consumo Y los préstamos de vivienda Ya que en esta primera instancia Estamos analizando A la unidad familiar Totalizamos todos estos rubros Para determinar El total de gastos O egresos familiares Lo cual Repasando Es la sumatoria De todos aquellos gastos Que contenden Arriendos Alimentación Educación Transporte Servicios básicos Gastos de salud Y préstamos De consumo Y de vivienda Esto es todo Compañeros Por esta semana Nos vemos la próxima Continuando con el análisis Correcto De la microempresa Muchas gracias Gracias querido Osvaldo Por esta valiosísima información A continuación Vamos con uno de mis segmentos Favoritos Porque justamente Estamos hablando De la página de negocio Recomienda Que el día de hoy Nos presentará A uno de sus socios Que ya es parte Te recomienda Vamos a ver De que se trata Hablemos de cooperativismo Hola Ahora nos encontramos En el centro norte De Quito Y estoy a la altura De La Floresta Y me encuentro En Top Car GB Aquí ustedes van a conocer Cómo transformar su auto Porque hay maravillas Así que Acompáñenme A conocer un poco más De este socio De Recomienda Hablemos de cooperativismo En este momento Me encuentro muy bien Acompañada Estoy con mi querido Santi Gracias por Permitirnos conocer Un poquito más Acerca de este Maravilloso negocio Y sobre todo Por ser socio De Copcentro Así que Queremos que por favor Nos comentes Qué es lo que le podemos Ofrecer al público Buenos días Nosotros somos Expertos En transformar Las camionetas 4x4 Como ustedes Ven acá Nosotros tenemos Lo que es El kit Rocco Para cambiar Una camioneta Toyota 4x4 2015 Perdón A una 2020 De igual manera Trabajamos Con camionetas Las Ford Ranger Ford 150 D-Max Todo eso O sea que Si yo tengo mi auto Y quiero que se ponga guapo Que se transforme Tengo que venir directamente Para acá Porque veo que tienen Además accesorios Radios Moquetas Tienen escapes Y o sea que Qué nomás le podemos hacer al auto Para que quede lindo De principio a fin Nosotros Lo que tenemos Es mascarillas Para la mayoría de carros Radios Android Con sus respectivos Tableros Originales Moquetas termoformadas Laminamos Todo lo que usted necesita Para su auto Mi querido Santi Por favor Yo quiero que le comentes Al público En dónde están ubicados El número Que se pueden contactar Directamente Y también que pueden mirar Todos sus trabajos A través de las redes sociales Nosotros nos encontramos En La Floresta A media cuadra De la iglesia De La Floresta Estamos en las calles La Ladrón de Guevara Y Barcelona Tenemos nosotros El rótulo Que está visible Autolujos Top Car Tuning Store Nosotros Estamos para servirles Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De lunes a sábado En Facebook Nos ubican Como Autolujos Top Car GB Y de la misma manera En Instagram Muy bien Así que ya saben Ustedes se pueden comunicar A los números Ya de Top Car GB Para que usted pueda Ya venir Instalar todo lo que necesita Para su auto Además queremos decirles Que por ser parte De la cooperativa Coop Centro Ya es socio De Recomienda Nuestra página de negocios Si usted quiere promocionar Sus negocios Pues tiene que hacerlo Así como Santi Y ser parte De Recomienda Fácil Rápido Sencillo Sin ningún costo Vamos a seguir Con nuestro programa Y gracias por acompañarnos Hoy Gracias a Recomienda Hablemos de cooperativismo Muchísimas gracias A Recomienda Por motivar Y por supuesto Por ayudar A cada uno De sus socios Felicidades también A Santiago Por este excelente trabajo Sabemos que usted Puede ir Visitarlo Y su auto Va a quedar Hermoso Totalmente transformado De esta manera Hemos llegado A la parte final De nuestro programa Queremos agradecer A cada uno de ustedes Por su gentil audiencia Recuerde que la próxima semana Tendremos muchísimos temas De interés De economía Popular Y solidaria Esto ha sido Hablemos de cooperativismo Nos vemos La próxima semana Hablemos de cooperativismo Hablemos de cooperativismo Hablemos de cooperativismo ¡Gracias!